Y ustedes ahí burlándose, el señor ese de los lentes, que burlándose aquí de uno, que burlas ir, vivo bien a gusto, vivo mejor que tú, vivo mejor que ustedes, según me dicen ustedes que soy burla, que soy eso, pero vivo mejor que ustedes, como mejor que ustedes, me va mejor que ustedes, me la paso más feliz que ustedes, porque me va mejor, bendito sea Dios. Y ustedes ahí, andan ahí, a ver, a ver de quién hablan mal, a ver de quién hacen sus chines y todo, para sacar para comer un peso, la neta esa es la realidad, y se las tenía que decir y estos videos se van a hacer bien virales, para que sepan que don Pepe Garza ha acabado a mucha gente, a mucha gente, a muchos niños que quieren cantar, a muchos que porque el programa es así, no, 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 él los acaba de una manera fea, les dice que no cantan, que no tocan, que no hacen esto y eso, ellos tienen ganas de salir adelante, ¿por qué no los apoya? ¿Por qué no los saca adelante? Nomás apoya a los que le pagan, ¿sí o no? A los que le pagan, a todas las bandas que ha hecho famosas, a todos, ¿por qué todos con don Pepe, don Pepe, don Pepe, don Pepe? Nomás le dan una ferecilla y ya habla bien de todos los ex que traen corridos, como ahí cuando estuvo con Yaritza y todo eso, ¿cómo, cómo quiso defenderla? Que, ay, que Yaritza, que hasta les hizo un, hay algo ahí invitándoles comidas frijoles, todo bien planeado, allí, y con un billetón que le dieron, para que la defendiera, ¿tú crees que no? Pero se lo acabaron ahí, bueno, yo nomás quiero decirle a don Pepe que yo lo estimaba a don Pepe, yo siempre lo alabé como un rey, yo siempre hasta me alincaba, Pero usted rompió esa barrera, rompió esas reglas y es un señor que debería de tener respeto, pero ya anda ahí con sus cosas De hecho, él me había dicho que, que hiciéramos una dinámica, que le prendiéramos ahí lumbre a su, a su, a su, ¿cómo se llama? A su estudio, a su estudio, y que le hiciéramos creer a la gente que, que, que se iba a quemar o que no sé qué, que para que se hiciera bien viral eso Te lo juro que él me lo dijo, y yo no lo hice, yo no le seguí el juego, porque pues nomás quieren pues dinero y dinero y dinero Y yo le dije a su hermano hace rato, ¿acaso quiere que le pague para que hable bien de mí? No, dice el ojo, dice no, 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 dice yo contigo no quiero problemas, porque yo quiero trabajar contigo Le dije yo también, eres mi amigo y por eso te hablo a ti, para que le digas a don Pepe que ya deje de estar burlando No sé yo, no, si va a hablar, que hable, que diga todo lo que quiera, pero no burlarse, ya las burlas ya es mucho Y pues si él quiere entrarle por ahí, pues bueno, todos de mí habla todo el mundo Yo de qué me, en qué me preocupa, más fama me da y todo, pero yo voy a decir las verdades de don Pepe Las verdades exactamente, ya estuvo don Pepe, ya estuvo, ya me bloqueó del whatsapp, me bloqueó del instagram Y yo también lo bloqueé, porque le dije que ya no quiero saber nada Un día, toda esa arrogancia y toda esa prepotencia que tienes, se te va a ir a chingar tu madre, cabrón Porque no puedes seguir así, creyéndote la última Coca-Cola del desierto, cabrón Cuando eres un pobre naco, que tiene delirios de grandeza, de persecución, que todo el mundo está mal, menos él Y no digas mamadas, güey, ya quisiera Pepe vivir como yo, ya viste la casa de Pepe, cabrón Si sabes dónde vive Pepe, grandísimo, pendejo O sea, tú vives en un pinche rancho, en un pinche rancho Él vive en una ciudad, y tienen un puerto ahí en su casa y todo, cabrón Ya quisieras tener tantito de lo que tiene Pepe Garza, cabrón Además de que es el rey Midas del regional mexicano, cabrón Y tú eres un pobre pendejo naco O sea, en buena onda, cabrón, ya cállate, güey Quedas en ridículo, quedas como un reverendo pendejo, cabrón Porque eso es lo que eres Ay, yo como mejor que ellos No mames, cabrón No creo que Pepe y el rica se la pasen comiendo morisqueta, güey No mames, ya no mames Esos cabrones sí saben comer, güey Saben ir a los mejores restaurantes, culero Así que no vengas a estar chingando a tu madre Haciéndote la última Coca-Cola Porque ¿sabes qué? Eres un pobre pendejo Y te digo, esa arrogancia Te la vas a meter por el culo algún día, pendejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!